Hola, fanáticos rossoneros, familia rossonera, una vez más, bienvenidos acá a tu canal de YouTube de la comunidad de las de Milan, ADN Rossonero. Mi nombre es Angelo Botzo, una vez más, un placer compartir con ustedes y voy a estar presentándoles la previa a la cuarta jornada de la Serie A, por supuesto, con el ojo enfocado básicamente en el Milan, que es nuestro equipo amado, querido y favorito. Les recuerdo, por supuesto, bueno, no, primero que nada, agradecerles por el gran apoyo a nuestra comunidad ADN Rossonero, por estar suscritos y por estar siempre por allí interactuando con nosotros a través de nuestras redes y a través de nuestros videos, todo nuestro contenido. Y les recuerdo, por favor, nuevamente suscribirse al canal, activar la campanita por allí para que no se pierdan nuestro contenido y estemos haciendo crecer esta comunidad rossonera. Así que recuerden suscribirse, compartir nuestro material, interactuar con nosotros y dejarnos ese pulgarcito arriba que no te cuesta absolutamente nada y a nosotros nos ayuda y nos colabora un montón. Así que bueno, se acabó la fecha FIFA, UEFA, GOMEBOL, ya quedaron atrás los amistosos, los juegos de eliminatoria de las selecciones nacionales y volvemos con el fútbol italiano, con la Serie A, con el calcho en la cuarta jornada. Una cuarta jornada que va a ser de lujo, total y absolutamente de lujo, tenemos el derbi de la Madonina, el derbi más sentido de Milano y quizás uno de los derbis más importantes del mundo. Se viene este fin de semana, el sábado 16, estarán nuevamente en un capítulo entre los rivales de Milano, AC Milan e Internacionales de Milano. En esta ocasión el Inter va a ser local por el mero protocolo, porque sabemos que comparten estadio ambos equipos. Así que bueno, sin más ni más, vamos a comenzar y a adentrarnos en lo que es la cuarta jornada de la Serie A. Vamos a repasar todos los juegos primero que nada. La cuarta jornada del calcho arranca el sábado 16 con los encuentros Juventus-Lazio, buen encuentro este también. Va a estar el Inter-Milan y el Genoa-Nápoli. Estos son los tres juegos para el día sábado 16, tenemos entonces Juventus-Lazio, Inter-Milan y Genoa-Nápoli. El domingo 17-09 tenemos los encuentros Cagliari-Udinese, Monza-Leche, Frosinone-Sassuolo, interesante encuentro este, Frosinone que ha tenido buen arranque. Y el Sassuolo que siempre es un equipo que está muy bien, que va muy bien en ofensiva. Así que buen encuentro este, Frosinone-Sassuolo para el día domingo. Fiorentina-Atalanta, otro encuentro bastante interesante, Fiorentina y Atalanta, dos equipos que saben moverse muy bien en el campo. Y cierra la jornada Roma-Émpoli. Así que repasamos entonces los encuentros del domingo 17. Cagliari-Udinese, Monza-Leche, Frosinone-Sassuolo, Fiorentina-Atalanta y Roma-Émpoli. Y la cuarta jornada se va a cerrar el día lunes 18 con los encuentros Salernitana-Torino en Las Verona-Boloña. Esta va a ser la cuarta jornada. Y bueno, ahora sí, entremos en materia de lo que nos realmente interesa que es el encuentro Inter-Milan. Vamos a repasar primero que nada el equipo arbitral que va a estar desempeñándose en el derbi de la Madonina. Tenemos como árbitro principal a Simone Sotza, joven árbitro, 36 años para Simone Sotza. Va a estar asistido por los señores Carbone y Gianlatini. El cuarto árbitro va a ser Guida. En el VAR van a estar Di Paolo y asistido por Piccinini. Así que repasemos entonces Simone Sotza. Va a ser el árbitro principal del derbi de la Madonina, asistido por los señores Carbone y Gianlatini. El cuarto árbitro va a ser Guida. Y en el VAR estará Di Paolo, asistido por Piccinini. En algunos datos que tenemos del señor Sotza, datos obtenidos a través de Transfer Market, vemos que por serie A, el señor Sotza tiene un total de 33 participaciones como árbitro. Ha mostrado 143 tarjetas amarillas. Una sola vez ha mostrado doble amarilla, cuatro rojas directas. Y ha sentenciado 11 penales. Esto nos da un promedio de 4.3 amarillas por juego para el señor Simone Sotza, que repito, será el árbitro principal del derbi el sábado entre Inter y Milan. Bueno, esperemos que el señor Sotza pueda llevar una buena conducción del encuentro y que no se le vayan a presentar ningún tipo de problemas ni ningún tipo de situaciones con pérdida de control del juego o con goles anulados injustamente o nada que ver. Esperemos que haya un arbitraje excelente y que el marco sea excelente de todo el derbi. Vamos a repasar ahora los jugadores no disponibles para ambos equipos. En el Inter no hay jugadores ahora indisponibles, sea por lesión o por descalificación. Así que Simone Insagi cuenta con su plantilla completa a disposición para este encuentro. Por su parte, por el lado del Milan, sabemos que está Ismael Benacer con una lesión que tiene para varios meses todavía por delante. Ficayo Tomori, recordamos, está descalificado por la expulsión ante la Roma. La doble amarilla que vio, la expulsión. Así que está descartado, por supuesto, Tomori para el derbi. Y está confirmada ya también la exclusión de Pierre Caloulu, quien presenta una lesión en el muslo izquierdo. Y esto es una lesión que va a tener por lo menos para 15, 30 días de recuperación. Por lo tanto, no solo se pierde el derbi, sino que de momento se pierde también el estreno en Champions del martes ante el Newcastle. Y muy probablemente la próxima jornada, que será la quinta. Así que Caloulu va a tener por lo menos entre 15 y 30 días de recuperación y evaluación para determinar cuándo puede volver al campo de juego. El próximo encuentro del Inter va a ser ante la Real Sociedad el miércoles por la primera jornada de Champions y el próximo encuentro del Milan será el martes por la primera jornada de Champions también, pero recibiendo al Newcastle. Así que al Inter le toca viajar a España y el Milan recibe al Newcastle. ¿Y por qué decimos esto? Porque sabemos que los jugadores vienen de estar con sus selecciones, se encuentran con este derbi que no es cualquier cosa, y sobre todo mucho menos ahora que, si bien es cierto, es apenas la cuarta jornada, pero encuentra a ambos equipos en la cima de la tabla de clasificación con puntaje invicto, nueve puntos en tres salidas. Así que se va a estar prácticamente decidiendo la cima temporal de la tabla de clasificación y esto implica que los jugadores, los equipos, los técnicos van a tener que ir buscando, obviamente haciendo alguna rotación para garantizar el óptimo desempeño y la condición física de sus jugadores. Así que en este caso, bueno, el Inter está algo favorecido porque no tiene de momento jugadores con problemas musculares, ni problemas físicos, ni de tarjetas. El Milan, por su parte, como ya les indicamos, tiene a Benacer, a Tomori por tarjetas y Calulu recién lesionado. Vamos a ver lo que puede ser la probable formación del Inter. Salvo sorpresas de última hora, el Inter y Simoni Zaghi deberían entrar con su once, que de momento ha sido su once de lujo, su once titular, que es con el que ha logrado las tres actuaciones victoriosas hasta ahora en esta temporada. Y hablamos de Sommer en el arco, Dermian, Debrick y Bastoni en la línea defensiva, el típico y ya clásico 3-5-2 de Simoni Zaghi. Luego Domfries por el sector derecho, Varela, Chalanoglu, Mkhitaryan y Di Marco por el sector izquierdo, terminando de componer el sector central. Y en la delantera estarían Turam y Lautaro Martínez. Este sería el once inicial del Inter. Ayer mucho se ha hablado de la buena actuación que tuvo Frattesi con su selección con Italia. Pero bueno, de momento Zaghi estaría apostando a la continuidad y al buen juego de lo que es su once inicial. Y estaría saltando al terreno del juego con estos once que le comentamos, que es el once acostumbrado del señor Simoni Zaghi y del Inter, que es un equipo que ya prácticamente se conocen muy, muy bien y juegan casi que con los ojos cerrados. Un equipo con muchos automatismos y están totalmente en armonía y en sintonía en el campo. Casi que con los ojos vendados puede jugar el Inter. Así que este sería el once inicial del Inter. Y el Milan obviamente va a tener que echar de menos a Tomori. Y ahí estaría el único cambio que estaría implementando Pioli, salvo alguna excepción de última hora. El Milan debería estar formando con Maignan en el arco. La línea de cuatro con Calabria, Thiaf, Kjaer, que estaría reemplazando a Tomori y Teo Hernández. El centro campo igual, Loftus, Chick, Krunic y Reinders. Y en la delantera Pulisic, Leao y Giroud. Este sería el once del Milan. Pioli tampoco estaría buscando hacer cambios. Obviamente tiene que hacer uno forzado por la expulsión de Tomori. Estaría entrando el vikingo Simon Kjaer en lugar de Tomori para estar allí. Entonces haciendo la dupla de centrales. Dupla de centrales que, si bien es cierto, sabemos que Kjaer no viene en su mejor momento. Pero tenemos un dato interesante que ha trascendido y que hemos ubicado. Es que solo dos veces hasta ahora han jugado Thiaf y Kjaer juntos como centrales. Y el año pasado, fue la primera vez, fue en un encuentro ante el Cremonesse en noviembre del año pasado. El encuentro terminó 0-0. Y el otro encuentro fue ante el Tottenham en febrero de este año 2023. La jornada en los Estados de Champions. Donde el Milan derrotó 1-0 al equipo inglés, a los Spurs. Recordamos ese encuentro donde Thiao y sobre todo Kjaer se fajaron con Harry Kane. Y lograron anularlo totalmente. Así que bueno, es una situación forzada la que va a vivir Simon Kjaer con esta titularidad. Pero recordemos que es un defensor muy experimentado. Y si bien es cierto, no viene en su mejor momento. Este tipo de juegos quizás son los ideales para cargar nuevamente. O para ver si podemos recuperar de nuevo a nuestro vikingo. Que sabemos que cuando está bien en la defensa, hay pocos centrales como Simon Kjaer. Porque es un hombre de experiencia, un hombre que puede comandar la defensa. Y que puede aportar mucho liderazgo en el terreno de juego. Así que esperemos realmente que sea un buen encuentro para Simon Kjaer. Y tenga una dupla con Malik Thiao que sea de 10 puntos en este derbi del sábado. Sabemos que los antecedentes de los derbys entre Inter y Milan. Obviamente tenemos muy fresca en la memoria la semifinal de Champions de la temporada pasada. Donde el Inter prácticamente arrolló al Milan. Y no hubo competencia en ningún momento. Pero de momento vamos a repasar lo que fue la temporada pasada. Los dos juegos por Serie A. Y la temporada pasada, el primer derbi fue para el Milan. Fue en la quinta jornada, de hecho. Y fue para el Milan 3 goles por 2. El Milan siendo local. Luego el segundo derbi que llegó en la jornada número 21. El Inter local. Y fue para el Inter. Inter 1, Milan 0. Así que esto es el antecedente más reciente con respecto a Serie A. Repito que tenemos en el derbi de la Madonina. Así que el año pasado los locales se hicieron con el derbi. Vamos a ver qué pasa este año. Obviamente venimos con mucha esperanza, mucha fe y mucha ilusión de que veamos un tremendo encuentro. Y por supuesto, ¿por qué no? Con toda la fe de que podamos ver a un Milan vencedor en este derbi de la Madonina. No voy a entrar en detalles de qué puede pasar porque realmente es un encuentro que, si bien es cierto, el Inter se ha hecho con la semifinal de Champions y nos arrolló por completo. Aquel era otro Milan. Era otro momento. Era otro Milan. Era otros jugadores. Entonces, ahorita el Milan es un Milan bastante diferente al de la temporada pasada. Un Milan reforzado, sobre todo en centro campo y parte del ataque. Un Milan más vertical. Un Milan que se ha mostrado con muy buena cara de frente al ataque. Y que viene con mucha ilusión. Con jugadores nuevos que quizás no conocen lo que es el derbi. Pero no dudo de que se van a ambientar muy rápidamente y van a comprender rápido lo que es el derbi. Porque recordemos que hay una máxima, hay una gran frase que realmente no sé quién la inventó. Pero sé que está muy difundida y es que los derbis no se juegan, se ganan. Los derbis son otra cosa. Allí los pronósticos y los favoritos no existen. Puede pasar cualquier cosa en un derbi. Y este es el derbi de la Madonnina entre los dos equipos que vienen jugando quizás mejor ahorita en Italia. Y lo que podemos esperar es que ojalá sea un encuentro electrizante. Un encuentro que nos mantenga con toda la emoción y con toda la expectativa de principio a fin. Y esperemos que sea de los mejores juegos. Y obviamente esperemos que el Milan salga vencedor. Igual estaremos con postpartido. Les recuerdo justo calentito allí terminando el encuentro. Vamos a estar saliendo live en, por supuesto, acá en ADN Rosonero, donde más. Y bueno, antes de despedirme les recuerdo, déjenos su like, compartan el material, interactúen con nosotros acá en lo que es el video de las previas, en los comentarios. Déjenos saber sus pronósticos, si se atreven a darlos, qué creen que va a pasar, quién debería jugar, si debería haber algún cambio, si están de acuerdo. Déjenos saber todas sus impresiones, que por supuesto, esto nos ayuda mucho a seguir creciendo como comunidad. Nuevamente agradecerles por todo el apoyo y recordarles dejar su pulgarcito arriba, su like, suscribirse para que y poder activar la campanita para que les esté llegando todas las notificaciones de todo el contenido que generalmente subimos acá en ADN Rosonero. Así que bueno, recordándoles que terminando el encuentro estaremos con Postpartido Live, dejando y analizando todo lo que nos deje el derbi de la Madonnina. De momento me despido, soy Ángelo Bozzo de parte ADN Rosonero y Forza Milan. Nos reencontramos pronto. Chao.